En medio de todo esto hay una noticia que ya vino dando vueltas a raíz de esta publicación que estamos viendo que está aquí detrás mío, vean ustedes. Quien escribe esto en su cuenta de Facebook para el Día de la Mujer que lo escribió es el fiscal Daniel Zornita en Río Negro. Dice, este jueves las mujeres pueden dedicarse a limpiar, cocinar y planchar. Todo el día tienen. Bueno, a raíz de esto se inició una denuncia por justamente comentarios discriminatorios y machistas contra este fiscal y finalmente el Consejo de la Magistratura lo suspendió por el término de dos meses y además tiene que hacer cursos para interiorizarse sobre la situación de la mujer, sobre la violencia de género, etc. Pero estamos en comunicación con Sergio Baroto, que es presidente del Consejo de la Magistratura que se encargó de suspender a este fiscal, primero de evaluar su conducta y luego de suspenderlo por dos meses. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día Lorena, ¿cómo le va? Bien, la verdad que sorprendida, porque la justicia tiene que darle el ejemplo como muchos otros funcionarios o no funcionarios, pero profesionales destacados y llama la atención este comentario y además la defensa, porque usted lo suspende por dos meses, pero él creo que ni se retractó, pidió una suspensión menor. Sí, 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 la verdad que como usted dice es lamentable, porque bueno, más allá del agravio lo que significan este tipo de declaraciones a las mujeres en general, produce todo un descrédito general, como se dice en la jerga de los jóvenes, estas declaraciones nos llevan puestos a todos los que estamos en el poder judicial. Y la verdad que sornita en esta actitud no representa lo que nosotros entendemos que es el poder judicial de la provincia de Río Negro. Y sí, la sanción está circunscripta en nuestro régimen procedimental, es decir, la concatenación de las normas propias del procedimiento sancionatorio en el Consejo de la Magistratura con reglas de aplicación supletoria del Código Procesal Penal Local, implican que los consejeros estábamos atados al pedido de pena del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal evaluó como primera sanción la suspensión y luego la graduó en 60 días. La defensa del doctor Zornita compartió que debía ser suspendido por la gravedad de su falta, pero obviamente reclamó un plazo menor de 10 días. Y el Consejo, por unanimidad, acogimos el pedido de fiscal y lo suspendimos por 60 días sin goce de haberes. Y en realidad no impusimos ninguna obligación accesoria en cuanto a capacitarse adecuadamente en cuestiones de género, porque obviamente desde el punto de vista sancionatorio estamos atados a los tipos de sanciones que podemos aplicar, pero sí le sugerimos y le recomendamos al Procurador General de la Provincia, el doctor Jorge Crespo, que tomara esa determinación en relación al doctor Zornita y personalmente estoy convencido que eso va a suceder. Mire, en realidad, no sé si no se lo podía haber destituido, lo hubiéramos analizado en el caso de que el fiscal general lo hubiera pedido en el juicio. Es más, uno de los consejeros, un consejero legislador, sí, sí, podría haber pedido esa pena, y no le puedo asegurar que eso hubiera sucedido porque hubiera motivado un análisis en particular, pero uno de los consejeros integrantes del Consejo de la Magistratura, un legislador, el doctor Alejo Ramos Mejía, bueno, usted es colega, por ahí le va a poder explicar mejor a la gente, hizo un obiter dictum, es decir, acompañó, por eso el fallo salió en po' unanimidad, pero en síntesis dejó sentada su opinión de que si el fiscal general le hubiera pedido destitución, él hubiera votado por esa destitución. ¡Claro!